¡Hola gente! En este vídeo voy a arreglar una tecla de un teclado mecánico. Hace algo más de una semana, un amigo me dijo que la W de su teclado mecánico no funcionaba. Así que yo le pregunté si tenía algún switch de repuesto en la caja. Él me dijo que había unos cuantos switches y una herramienta para sacarlos. Y claro, yo no entendía el problema realmente, pues el problema fue que era imposible de quitar ese switch. Yo le dije que insistiera, que a veces está duro, pero era tan difícil que las patas se quedaron en la placa base. Cuando mi amigo me trajo el teclado, no podía creer lo que veía en mis ojos. Los switches estaban soldados en la placa. ¿Y entonces, para qué quieres unos switches de repuesto? O más bien, ¿para qué la herramienta para sacar este? Porque yo puedo entender que te traiga unos switches en caso de que tengas la posibilidad o las herramientas para arreglar esto. Pero, ¿para qué te sirve el alambre para sacar los switches si al fin y al cabo tienes que desordarlo? Vaya, en definitiva, esto me parece un gran engaño. Es como si compras un coche con ruedas de repuesto y llave de tubo para sacar las ruedas, pero resulta que cuando estás en la carretera con un pinchazo y quieres cambiar la rueda, los tornillos o tuercas de estas están soldados. Y realmente pienso, ¿cuánto más barato es esto para una empresa? Porque realmente tienen que soldar todas las patas del teclado cuando de la otra forma sería simplemente encajarlo ahí. Entiendo que esto es debido a que no cuentan con la tecnología necesaria para hacer los remaches a las placas. Tengo que decir también que ya algún compañero en el canal mencionó esto en mi primer vídeo del teclado mecánico. Yo realmente pensé que tendría dificultades para sacar estos, ya que en algunos teclados es muy complicada la extracción de los switches, pero después de esto está claro que me equivoqué. Ya le dejé un mensaje disculpándome y espero que vea este vídeo si aún no ha solucionado el problema, ya que es bastante sencillo y no me tomó más de 10 minutos. Así que nada, os dejo aquí todo el proceso de la reparación y espero que os sea de utilidad. Nos vemos pronto. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!